Estamos en el primer día de la visita del pastor evangelista Misa de Carrica, una bienvenida espectacular, una bienvenida de reino, donde Jehová manifiesta en su plenitud la bienvenida de su hija. Una vez más confirmamos que el Espíritu Santo se mueve y que es poderoso lo que ha designado en este varón de Dios. Y yo les invito a los que no conocen Honduras a que tengan la bendición de llegar aquí para experimentar la misma presencia de Dios. Aquí hay luz de Cristo. Así que hay luz de lo alto. Yo les invito a que tengan una experiencia sobrenatural aquí en Honduras. lugar de bendición, provisión, multiplicación y donde Dios ensancha el sitio de tu cabaña. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestra hija que está aquí en Honduras con el pastor Saúl de Madrid y su esposa, la pastora Claudia. Gracias por tan hermosa bienvenida. Que Dios les bendiga, que les guarde a todo el equipo de trabajo, a todos los oficiadores. Los amo. Saludos hasta Carolina del Norte. Les amo en el nombre de Cristo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.